Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shono y hoy les voy a enseñar a hacer un arco de globos y cómo instalarlo en un panel de metal forrado con tela. Fácil y sencillo para que tú también lo puedas realizar. Así que, vamos a ver los materiales. Voy a utilizar un panel de metal en las siguientes medidas. Un metro de ancho por dos metros de alto. También utilizaremos un inflador eléctrico, globos en número 12 en color lila, lila pastel y dorado cromado. También utilizaremos globo péncil, el color a escoger. También globos número 18 en color lila y lila pastel. Utilizaremos globo burbuja en número 18. Ahí estamos viendo. También vamos a utilizar hilo de pescar 0.45 ligas, cinta doble faz o también llamado cinta doble contacto. Utilizaremos clips o también llamado binder de 51 milímetros, ganchos o también llamados abrazaderas de resorte. También vamos a utilizar dos calibradores, calibre 8 y calibre 10. Voy a utilizar también mariposas troqueladas en color lila. Ahí estamos viendo. Y para finalizar, voy a utilizar mi tela color lila en las siguientes medidas. Dos metros por dos metros y medio. Esta tela se llama poliestretch. Y listo, vamos a trabajar. Y comenzaremos a instalar nuestra tela poliestretch hacia nuestro panel de metal. Como estamos viendo, nuestra tela es de color lila y la medida es de dos metros por dos metros y medio. Ahora, la ventaja de esta tela es que se ve, ahí estamos viendo, y viene de manera entubada. Ok, estamos viendo ahí. Ahora, esto me facilitará a realizar la instalación fácilmente. Así que voy a recoger mi tela para instalarlo hacia mi panel. Listo. Ahora lo vamos a instalar, ok. Agarro y lo coloco. Ahora, acomodo y lo voy a deslizar suavemente. Eso. De esta manera. Hasta abajo. Muy bien. Estamos viendo. Ahora, vamos a amarrar el excedente de tela en la parte trasera. Vamos a ver. Y para eso, vamos a necesitar nuestro pésil, dos sesenta. Ok. Aquí estamos viendo el excedente de tela. Miren. Ahora lo vamos a sostener con nuestro pésil, ok. ¿Qué voy a hacer con mi pésil? Voy a unir punta con punta. Lo voy a dar. Dos amarres. Y listo. Me queda de esta manera, ok. Como una liga. Agarro. Voy a doblar en dos. Para que me quede aún más firme. Ahora, agarro el excedente de tela. Muy bien. Formo como un moñito. Como estamos viendo. Y lo voy a amarrar, ok. Con mi globo peso. De esta manera. Ya lo tenemos sostenido. Ahora, vamos a ver en la parte de adelante cómo nos ha quedado. Hermoso, ¿verdad? Y como estamos visualizando, en la parte de abajo, nuestra tela queda suelta. Y también podemos verificar que se ve nuestra estructura. ¿Qué vamos a hacer para que tenga un mayor acabado? Lo vamos a templar para atrás. Y lo vamos a sostener con la ayuda de nuestro binder. O también llamado clip de 51 milímetros. Y lo vamos a hacer juntos, ok. Voy a agarrar mi tela de adelante. Como estamos viendo, suavemente. Lo estiro hacia atrás un poco. Lo voy a unir con la tela que está atrás. Y con el binder. Lo voy a sostener. Como estamos viendo. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo proceso. En la parte central. Estiro la tela de adelante. Lo uno con el de atrás. Y agarro con el binder. De esta manera, va a quedar un mayor acabado. ¿Ok? Estiro la tela. Muy bien. Suavemente. Lo uno con el de atrás. Y agarro con el binder. Y listo. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Eso. Hermoso, ¿verdad? Y así hemos instalado nuestra tela hacia nuestro panel de metal. Ahora, vamos a realizar nuestro arco de globos. Y como les indicaba al inicio, vamos a trabajar con dos calibradores. Calibre 8 y calibre 10. Y comenzaremos con el calibre 10. Así mismo, vamos a inflar nuestros globos en color lila, número 12. Muy bien. Inflamos. Ahora, lo vamos a calibrar. En este caso, está demasiado grande nuestro globo. Lo vamos a desinflar hasta que pueda ingresar totalmente hacia mi calibrador. Muy bien. Ya tengo uno. Voy a hacer el mismo proceso para el segundo. Muy bien. Ya lo tengo calibrado. Ahora, para que quede aún más redondo, lo vamos a bolear. Muy bien. Listo. Ahora lo vamos a unir. Vamos a juntar boquilla con boquilla. Y le voy a dar dos vueltas. Jalo uno. Uno y dos. Amado. Ahora, voy a inflar una vez más, un globo más, para formar nuestro trío. Muy bien. Calibro. Y listo. Listo. Lo vamos a bolear. Y uno hacia mis globos. Estiro la boquilla y le voy a dar dos vueltas. Uno y dos. Con uno de los excedentes de los globos, lo amarro. Y listo. Y listo. Ya tengo mi trío de globos calibrados en número 10. Ahora, vamos a hacer el mismo proceso, pero con el calibre número 8. Así que vamos a inflar. Y vamos a ver la diferencia de tamaños, ¿ok? Calibro. Eso. Ingresó totalmente. Voy con el segundo. Muy bien. Ahora, lo voy a bolear para que quede aún más redondo. Visualizamos. Y lo amarramos. Junto boquilla con boquilla y doy dos vueltas. Uno, dos, amarro. Nos falta uno más. Muy bien. Calibro. Eso. Lo voleo. Y lo uno hacia mis globos. Estiro la boquilla y realizo dos vueltas. Uno, dos. Amado con uno de los excedentes de los globos. Ahora, vamos a ver la diferencia de las calibraciones. Aquí está mi trío, que está calibrado en número 10 y mi otro trío calibrado en número 8. Estamos viendo la diferencia, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer el mismo proceso con el color lila pastel. Y así hemos inflado todos nuestros globos, nuestros tríos en color lila y el color lila pastel. Recuerden, recuerden que están calibrados en calibre 8 y calibre 10. Ahora, vamos a armar nuestro arco de globos y para eso vamos a necesitar nuestro hilo de pescar 0.45. Así mismo, voy a agarrar mi primer trío, que está calibrado en número 10 y es de color lila pastel. Agarro mi hilo de pescar y voy a combinar entre ellas, ¿ok? Como voy a hacer mi primer trío, tenemos que asegurarlo bien, ¿ok? Voy a dar tres nudos. Uno, dos y para mayor seguridad, un tercero. Y listo, ya lo tengo bien asegurado mi hilo de pescar hacia mi primer trío. Ahora, voy a colocar el segundo trío, que está calibrado en número 8. ¿Estamos viendo la diferencia de tamaños? Vamos a hacer una nueva técnica de amarre globos, ¿ok? Voy a colocar encima, agarro mi hilo de pescar y voy a combinar mis globos entre estos dos formando un 8. Eso. ¿Vieron? Vamos a hacer una vez más. Voy a colocar mi tercer trío calibrado en número 8. Coloco encima y vamos a hacer la misma técnica, ¿ok? Voy a combinar en estos dos globos formando un 8. ¿Listo? Y vamos a hacer esta secuencia, mi primer trío calibrado en número 10 y dos tríos calibrados en número 8. ¿Ok? Vamos a continuar esta secuencia con el siguiente color, que es el color lila. Coloco encima, con una mano, agarro mi hilo de pescar y voy a combinar entre estos dos formando un 8. Y listo. Y listo. ¿Qué corresponde? Dos tríos calibrados en número 8. Voy a colocar el primero y hacemos la misma secuencia. Y listo. Y listo. Muy bien. Voy con el segundo trío calibrado en número 8. Coloco encima y formo el número 8. Y listo. Esta secuencia lo vamos a realizar hasta completar nuestro arco de biogos. Estamos terminando de colocar nuestro último trío calibrado en número 8. Y como pueden darse cuenta, hemos comenzado con el color lila pastel, hemos continuado con el color lila y así consecutivamente hemos continuado con los colores hasta terminar con el color lila. Ahora les voy a detallar cuántos globos en total hemos utilizado. Hemos realizado 18 filas de tríos. Significa 18 por 3, 54 globos en total hemos utilizado para nuestro arco de globos. Ahora vamos a terminar de sellar nuestro último globo. Voy a dejar un poco de excedente de hilo de pescar y lo voy a cortar. ¿Ok? Listo. Ahora le vamos a dar 3 nudos. Voy a agarrar con una mano el hilo de pescar y con el otro voy a pasar entre los globos, dejando así un orificio. Lo paso y realicé el primer nudo. Vamos a hacer este mismo proceso por segunda vez. Lo paso por el orificio, el segundo nudo y el último para que tenga mayor seguridad. Y listo. Corto el excedente. Ahora lo vamos a instalar. Para eso vamos a utilizar nuestros ganchos o también llamado abrazaderas de resorte. Ahora, también podemos utilizar nuestro binder de 51 milímetros. Pero en este caso, mi estructura es gruesa. Como estamos viendo, lo rechaza. ¿Ok? Pero si ustedes tienen una estructura más delgada, ya sea de metal o de madera, lo pueden utilizar fácilmente. ¿Ok? En este caso, yo voy a utilizar abrazadera, nuestra abrazadera. Ahí está. Perfecto. Ahora, para que nuestra abrazadera pueda sostener a nuestro arco de globo, vamos a colocarle un globo pencil 260. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a unir punta con punta y lo voy a amarrar. ¿Ok? Formando así una liga. Listo. Estamos viendo. Ahora lo coloco. Muy bien. Ahora lo instalo hacia mi panel de metal. Y de esta manera, me va a poder facilitar a realizar la instalación. Ahora vamos a hacer más puntos, todos los que sean necesarios. ¿Ok? Coloco por aquí. Muy bien. Y luego por acá. Voy a colocar de este lado. Y para finalizar, en el medio. ¿Listo? Ahora vamos a instalar nuestro arco de globo. Bien. Lo coloco en el medio. Y nos vamos hacia nuestro primer punto, que es el que estamos viendo. Ahora, fácilmente, estiro la liga o también el globo pencil y coloco hacia un globo. En este caso, lo voy a colocar en dos para que tenga mayor seguridad. Estamos viendo cómo se lo agarró el globo pencil hacia mi arco de globo. Vamos a hacer el mismo proceso de este lado. Muy bien. Listo. Tengo el segundo. Y así, voy a ir armando mi globo y formando. Hasta que se vea de la mejor manera. Estiro la liga. Paso, paso hacia un globo. Suavemente. Voy a ir por acá. Listo. Y este mismo proceso hasta terminar hacia mi último punto. Paso. 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 Y listo, ya hemos instalado nuestro arco de globos. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a inflar nuestros globos número 18 y comenzaré con el color lila pastel. Muy bien, será suficiente. Lo voy a bolear de esta manera para que me quede aún más redondo. Ahora lo vamos a amarrar. Muy bien. Ahora, para poder colocarlo hacia mi arco, vamos a necesitar nuestro globo pésil 260. Voy a agarrar una punta y lo voy a unir hacia la boquilla de mi globo, ¿ok? Lo vamos a amarrar. Voy a hacer un nudo y dos para que tenga mayor soporte. Vamos a hacer el mismo proceso con la otra punta. Lo vamos a unir hacia mi boquilla, formando así una liga. Ahora vamos a ver cómo ha quedado. Muy bien, ahí estamos viendo. Ahora, de esta manera nos va a facilitar instalarlo rápidamente. Primero, identifico el globo, en este caso será aquí, estiro la liga, que es el globo pésil, y lo introdujo fácilmente. Listo. Vamos a hacer el mismo proceso con el globo lila. Muy bien. Vamos a cuadrar. Listo. Será suficiente. Lo boleo. Y lo vamos a amarrar. Vamos a hacer el mismo proceso, ¿ok? Muy bien. Ahora, lo voy a unir con mi pésil 260. Uno el globo hacia la boquilla y lo amarró. La otra boquilla, vamos a hacer el mismo proceso. Lo amarró. Uno y dos. Muy bien. Ya formamos una liga, ahora lo vamos a instalar. Identifico el globo, en este caso es este, estiro la liga y lo vamos a colocar suavemente. Muy bien. Listo. Acomodo el globo en el lugar que deseo. Y listo. Y así hemos instalado nuestros globos número 18. Ahora, vamos a engrosar o engordar en la parte de abajo de nuestro arco de globos. Para eso, vamos a seguir utilizando los mismos tríos en calibre 8. Vamos a unir estos dos tríos con la ayuda de nuestro globo pésil 260, ¿ok? Voy a agarrar una punta, estiro, lo coloco hacia mi trío y lo voy a combinar de esta manera, ¿ok? Suelto y así me va a quedar unido mi globo pésil hacia mi trío. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo proceso con mi siguiente globito. Estiro la punta y combino. Suelto y listo, me va a quedar de esta manera. Ahora lo vamos a instalar fácilmente. Muy bien, lo coloco hacia mi arco. Combino entre ellas para que pueda quedar bien asegurado. Y lo coloco en el lugar que deseo. Vamos a hacer el mismo proceso de este lado, ¿ok? Voy a combinar mi globito y lo coloco de la mejor manera. Vamos a seguir utilizando la misma técnica, ¿ok? Hago el mismo proceso. Coloco hacia mi arco, copino con un globo y lo coloco. Voy a hacer el mismo proceso con este. Estoy combinando y listo. Voy a colocar el color libra. Ahora vamos a hacer el mismo proceso de este lado. Combino hacia un globo y lo coloco de la mejor manera. Y listo. Y así hemos engordado nuestro arco de globos. En total hemos utilizado seis tríos calibrados en número ocho. Ahora, para darle mayor detalle a nuestra decoración, vamos a colocar globo burbuja en número dieciocho. Como lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Antes de inflar, primero vamos a estirar con nuestros dedos el borde de nuestro globo burbuja, ¿ok? De esta manera, para que así pueda quedar redonda al momento que lo vamos a inflar. Muy bien, una vez que ya hemos estirado todo el borde, fácilmente lo vamos a inflar. Muy bien, inflamos la medida que sea necesaria. Muy bien, en este caso yo lo deseo en este tamaño. Y lo vamos a amarrar. ¿De qué manera? Voy a estirar, miren, voy a estirar el excedente de mi globo, eso, suavemente, y lo voy a amarrar. Fácilmente. ¿Listo? Ahora, para colocar nuestro globo burbuja hacia nuestro arco, vamos a necesitar nuestro globo péncil dos sesenta. En este caso lo voy a cortar en dos, porque será suficiente el tamaño, ¿ok? Muy bien, ya tengo aquí mi globo péncil. Agarro hacia la punta de mi globo burbuja. Y lo voy a unir, ¿ok? Dándole así dos nudos. Listo, ya lo tengo asegurado. Ahora lo vamos a instalar. Identifico donde lo deseo colocar. En este caso lo deseo colocar de este lado. Estiro el globo péncil. Coloco hacia otro globo. Y lo combino. ¿Ok? De esta manera. Combinamos, soltamos. Listo. Ya quedó bien asegurado. Voy a colocar uno más para poder ver con claridad. ¿Ok? Coloco. Muy bien. Estiro el globo péncil. Introduzco hacia el globo. Y lo combino de esta manera. ¿Ok? Suelo. Y ya me quedó bien asegurado. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero vamos a introducir un globo dorado dentro de mi globo burbuja. Así que voy a estirar mi globo burbuja. Recuerden que haciendo esta técnica va a quedar redondo. ¿Ok? Con ayuda de mis dedos realizamos el proceso. Una vez que ya lo tengo listo, lo vamos a inflar. Listo. ¿Estamos viendo? Lo desinflamos. Y vamos a introducir el globo dorado, que es número 12. Lo coloco suavemente. Muy bien. Y listo. Ya lo tenemos colocado nuestro globo número 12 dentro de mi globo burbuja. Ahora vamos a procurar sacar todo el aire para poder inflar fácilmente. ¿Ok? ¿Ok? Listo. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a amarrar nuestro globo número 12. Estoy agarrando el globo dorado y lo voy a amarrar. ¿Ok? Solito. Listo. Nos va a quedar de esta manera. ¿Estamos viendo? Ahora agarro mi globo pencil y lo voy a unir con la boquilla de mi globo urbuja. ¿Ok? Eso. Le voy a dar dos nodos. Uno y dos. Miren, ya me quedó bien asegurado. Ahora vamos a instalarlo. Ahora vamos a instalarlo. Muy bien. Lo deseo en este lado. Así que estiro el globo pencil, lo coloco hacia mi globo y recuerden que le vamos a dar muchas vueltas. De esta manera se va a quedar bien asegurado. Suelto. Y listo. Y listo. Este proceso voy a realizar en todo. Y por último. Listo. Y listo. A continuación vamos a realizar nuestros apliques. Para eso vamos a necesitar dos globos número 12. En este caso realizaré con el color lila pastel. Voy a instalar aproximadamente una mano, estamos viendo, y lo voy a amarrar. Muy bien. Ahora con mis dos deditos gorditos los coloco en la punta y los demás dedos hacia el final de mi globo. Dividiendo así mi globo en dos bolitas, como estamos viendo. Ahora lo voy a dar vuelta para asegurar y para mayor seguridad con el excedente de este globo lo voy a combinar. Muy bien. Me va a quedar de esta manera. Vamos a hacer el mismo proceso con el siguiente globito. Muy bien. Aproximadamente una mano. Lo voy a dar un nudo y voy a dividir en dos. ¿Ok? Muy bien. Doy vuelta y lo aseguro con el excedente de mi globo. Y listo. Ahora voy a combinar mis dos globos. Lo combino. Y listo. Ya formé mi aplique. ¿Ok? Ahora voy a colocar una liga de esta manera. Muy bien. Ahora lo vamos a instalar. Muy bien. Estiro la liga, identifico mi globo y lo vamos a colocar suavemente. Muy bien. Se va a quedar de esta manera. Vamos a colocar el siguiente color. Muy bien. Vamos a colocar una vez más el color liga de este lado. Y este proceso lo vamos a realizar para todo el arco. Estamos colocando nuestro último aplique. Y listo. Y así hemos colocado todos nuestros apliques alrededor de nuestro arco de globos. Ahora, para darle un toque final, vamos a colocar nuestras mariposas troqueladas. Ahí estamos viendo. ¿Y cómo lo vamos a pegar? Con la ayuda de nuestra cinta doble contacto. Voy a sacar un pedazo y lo vamos a pegar atrás de mi mariposa. Ok. Lo coloco en el medio. Muy bien. Y voy a retirar el excedente. Muy bien. Eso. Ahí estamos viendo la cinta. Ahora fácilmente lo vamos a pegar. Muy bien. Coloco y rápidamente se va a pegar hacia mi globo. Como pueden ver, ya se pegó. Listo. Listo. Vamos a colocar dos mariposas más. Ok. Lo voy a colocar de este lado. Yo ya lo tengo con su pegamento. Y coloco el último de este lado. Listo. Hermoso, ¿verdad? Ahora, para decorar nuestro fondo, vamos a colocar un letrero neón en Happy Birthday. Como pueden darse cuenta, en nuestro letrero vienen dos orificios donde he colocado hilo de pescar. Muy bien. Ahí estamos viendo. Ahora lo vamos a instalar. Recuerden que anteriormente hemos colocado una abrazadera de resorte para instalar el arco. Con esa misma abrazadera, aquí estamos viendo, ahí vamos a colgar mi letrero. Miren. Eso. Lo coloco. Y listo. Ahora vamos a encender nuestro letrero neón. Quedó bello, ¿verdad? Ahora, para complementar nuestra decoración, vamos a colocar unas mesas decorativas. ¡Guau! Y así de hermosa ha quedado nuestra decoración. Fácil y sencillo para que tú también lo puedas realizar. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios y sobre todo, seguirme en todas mis redes sociales como Sharon Cabanillas Oficial. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.